Hola, soy Has Fidalti y el día de hoy vamos a realizar una secuencia de yoga restaurativo. Para ello vamos a necesitar almohadas, una cinta o un cincho, una toalla, vamos a doblar la toalla por la mitad y a realizar un cilindro para que mi toalla quede así. La vamos a colocar cerca porque son las herramientas que me van a ayudar. Vamos a colocar una posición de meditación, puedo colocar un semiloto o si es muy difícil puedo estirar mis piernas. Muy bien, estando en esta posición lo importante es dejar caer mis hombros, alineo mi espalda, mi barbilla está un poco hacia arriba, relajo mi lengua, relajo mi rostro, cierro mis ojos y me dispongo a realizar la siguiente respiración, la respiración victoriosa. Esta respiración consiste en que el aire que entra es como una ola del mar, viene hacia adentro y luego cuando exhala, sale. Entonces, el sonido que voy a realizar es un sonido audible. Vamos a imaginar que estamos en el mar, observando el mar y que las olas vienen y van y ese venir e ir es mi respiración. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y a realizar cinco respiraciones para iniciar. y lentamente vamos abriendo los ojos. Llevamos las palmas de nuestras manos a la altura de nuestro pecho y le vamos a colocar una afirmación o una intención a nuestra práctica, la que sea para su mayor beneficio. Y nos disponemos a iniciar nuestra práctica. Vamos a llevar las almohadas hacia el lateral derecho. Perfecto. Llevo mis brazos hacia arriba, alargo mis brazos, las manos se unen, pulgares, observo, llevo mi cabeza hacia atrás, las orejas alineadas con mis brazos, observo los pulgares y ahí me mantengo un ciclo de tres respiraciones. Abro mis brazos y el brazo derecho se viene por encima de mis almohadas y voy abriendo completamente. Observa arriba, mi brazo izquierdo está por encima de mi cabeza abriendo mi pecho. Un ciclo de cinco, tres respiraciones. Un ciclo de cinco, tres respiraciones. Muy bien. Realizo un cambio hacia el lado contrario. En este caso izquierdo, puedo dejar caer mi pecho. Mantengo un ciclo de tres respiraciones. Regreso al centro, llevo mis manos a la altura de mis rodillas, barbilla pegada al pecho, tres respiraciones. Muy bien. Voy hacia arriba, hacia el lateral derecho. Y mis brazos se vienen hacia este lado y voy alargando. Observo hacia el frente. Tres respiraciones. Muy bien. Me voy al lado contrario. Perfecto. Voy regresando hacia el centro. Me voy a colocar en un cuatro puntos. Las palmas de las manos están alineadas con mis hombros y las rodillas están abiertas y mis pies también están alineados. Voy a abrir un poquito mis rodillas y coloco mis almohadas para el centro. Quiero mi colita hacia atrás. Empujo completamente, alargo hacia el frente. Mantengo un ciclo de cinco respiraciones. Lo importante es que mi pecho llegue a mis almohadas. Eso. A la tercera respiración. Quito mis almohadas y regreso hacia los cuatro puntos. Eso. Voy a colocar mi toalla al centro. Eso. Y voy a jalar un poquito mis brazos hacia el frente. Coloco los codos. Y ahora el brazo izquierdo se viene hacia el lateral derecho por el lado de dentro y coloco mi cabeza por encima de mi toalla. El brazo que está arriba lo coloco en mi cintura. Muy bien. Regreso. Y ahora me dispongo a trabajar el lado contrario. Estoy en cuatro puntos. El brazo derecho se viene arriba. Hago un cambio. Y ahora coloco mi cuello por encima de mi toalla. Y el brazo izquierdo se viene a la cintura. Observo arriba. Muy bien. Voy relajando poco a poco. Y me voy lentamente. Puedo colocar mis almohadas por detrás. Y me siento. Y aro mis piernas hacia el frente. Muy bien. Perfecto. La toalla la voy a colocar por debajo de mis rodillas. Listo. Y yo estoy sentada en mis almohadas. Llevo mis brazos hacia arriba. Los dedos apuntan arriba. Y coloco las manos en los tobillos. Alargo mi espalda. Si es necesario empujar un poquito más, lo voy a hacer. Y si no, es necesario únicamente colocando la toalla a la altura de mis rodillas. Observo arriba. Trae respiraciones. Muy bien. Quito la toalla de ahí. Y me voy a sentar completamente dentro de mi almohada, de mi yoga mat, quitando las almohadas. Y me voy a ir hacia atrás. Coloco la toalla a la altura de la zona lumbar y voy lentamente hacia atrás. Relajo completo mi espalda. La rodilla, en este caso la rodilla derecha, se viene hacia el pecho y voy a colocar mi cinta o mi cincho al medio del pie, la sujeto con la mano derecha y voy abriendo lentamente hacia el lado derecho. Mis hombros están en la tierra. Regreso. Muy bien. Suelto. Rodilla al pecho con la mano izquierda sujeto la rodilla derecha y voy haciendo una torsión. y ahora trabajo, vengo hacia arriba, sujeto a los tobillos, alargo, muy bien, voy hacia atrás. Trabajo el lado contrario, la pierna contraria, coloco la cinta, abro, trabajando la pierna contraria. Tres respiraciones. Tres respiraciones. Regreso. Suelto mi cinta. Rodilla pegada al pecho. Y hago una... Mi hombro está alineado con mi brazo. Observo hacia el lado contrario. Hago una torsión. Lentamente voy regresando. Estiro. Abro las plantas de los pies. Y voy a relajar. Puedo sujetar una almohada y colocar mi cuello por encima de la almohada. Y relajo. Tres respiraciones. Y a la tercera respiración giro lentamente hacia el lateral derecho en posición de feto. Estirando. Y voy lentamente retrofiro hacia arriba. Me siento ya sea en medio loto o estirando mis piernas. Llevo mis brazos hacia arriba. Palmas de las manos a la altura del plexo solar. Agradezco los beneficios de mi práctica Esta ha sido la secuencia del día de hoy Es un gusto para mí estar con ustedes Hasta la próxima